El martes pasado 19 de mayo es el día en el que millones de inmigrantes indocumentados hubieran podido comenzar a solicitar beneficios migratorios como por ejemplo un permiso de trabajo a través de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Pero no pudieron hacerlo porque esa orden ejecutiva no entró en vigor y no entró en vigor debido a la demanda en su contra por parte de 26 estados, entre ellos Indiana. Nayeli Sotoyo tiene el reporte de un grupo de personas que se manifestaron en favor de la acción ejecutiva que daría alivio a millones de familias trabajadoras. La fe es lo que motiva a Francisca Vázquez a seguir luchando por un alivio migratorio. Que pase este programa de DACA para poder nosotros aplicar a un permiso de trabajo, el permiso de licencias de manejar. Vázquez dice que está cansada de vivir en las sombras. Siempre salemos con miedo de que pueda ser detenida por policía. Ella se presentó junto con la organización Pro Inmigrante Voces de la Frontera y líderes de la ciudad de Milwaukee en una pequeña demostración para pedir que se apruebe la acción ejecutiva que está bloqueada por la demanda de los 26 estados, incluyendo Wisconsin. Que hoy hubiera el día, marca el día, que las aplicaciones hubieran sido disponibles para la comunidad. Según los líderes, 12 miembros del Concilio Común apoyan el alivio que le daría un permiso de trabajar a los padres de hijos ciudadanos o residentes que califiquen. Sabemos que necesitamos reforma de las leyes de inmigración y el concilio, la mayoría del concilio está con el pueblo y va a apoyar nuestra comunidad. Ya que según ellos, el país está compuesto de inmigrantes. Es gente que ha estado contribuyendo a nuestro país, nuestra sociedad y economía, dijo este concejal. Aunque no se sabe cuándo podrán aplicar para DACA o la extensión de DACA, líderes piden que estén preparados. No es seguro, pero se piensa que a medios de septiembre es cuando el proceso en la corte va a llegar a un punto donde vamos a poder tener resolución y las aplicaciones serán disponibles. Por su parte, Vázquez dice, seguirá adelante por sus hijas. Vamos a seguir luchando hasta donde se pueda. Esta semana se dio a conocer una de las demandas más grandes en la historia de organizaciones sin fines de lucro que supuestamente pedían dinero para obras de caridad, pero que utilizaron ese dinero para comprarse carros y otros gastos. Según el gobierno federal, quien fue el que entabló la demanda multimillonaria, varias entidades a lo largo y ancho del país se aprovecharon de miles de personas que pensaban que estaban donando dinero para la lucha contra el cáncer, cuando en realidad ese dinero estaba enriqueciendo a los ejecutivos de esas organizaciones. Randy Serrano tiene los detalles. Enfermos de cáncer, ese fue el anzuelo que según la Comisión Federal de Comercio, utilizaron cuatro organizaciones que presuntamente se llenaron los bolsillos de dinero, estafando a personas caritativas. Recaldaron fondos de donantes a través de todo el país como 187 millones de dólares y gastaron la gran mayoría de ese dinero para ayudar a ellos mismos y también para ayudar a sus familiares y también a sus amigos. Según la FTC, estas cuatro organizaciones malgastaron en carros, viajes y entretenimiento en lugar de usar las donaciones para medicamentos y otros servicios para personas con cáncer, como decían. La agencia federal, junto con 50 estados y el distrito de Colombia, presentó hoy los cargos. Según el gobierno, se calcula que son millones los consumidores que fueron estafados. Devolverle los fondos será difícil, aseguran, ya que queda muy poco del dinero que se donó. En su página de internet, The Press Cancer Society, dice que aunque ni la organización ni su personal han sido hallados culpable de las acusaciones, han decidido no involucrarse en una batalla legal. Aún así, la demanda deja un mal sabor en la boca de quienes dicen dependen de la caridad de las personas para luchar contra el cáncer. Muchas veces nos asocian todos como que si todos somos de la misma rama. La cosa es que no es verdad. Todavía hay buenas organizaciones haciendo buen trabajo contra una lucha que se tiene que hacer. Esta es una de las demandas más grandes contra organizaciones caritativas. El gobierno recomienda que las personas investiguen ampliamente la entidad a la que quieren ayudar antes de hacer una contribución. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Bueno, seguramente usted ha querido traer a los Estados Unidos productos que solo se dan en nuestros países, pero siempre existe ese temor de que las autoridades en los Estados Unidos los decomisen. Danny Alfonso fue hasta uno de los aeropuertos de mayor tránsito de personas que vienen de México en este caso, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Unos 30 mil pasajeros transitan a diario por ese aeropuerto, pero pocos saben que al tratar de ingresar cierto tipo de frutas y legumbres a Estados Unidos, podrían también estar comprometiendo la industria de la agricultura. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, California produce aproximadamente el 70% de vegetales que se consumen en toda la nación y el paso de algunos comestibles representa un riesgo tangible. La razón por qué es peligroso es porque puede extraer una plaga que no existe en los Estados Unidos. Un ejemplo sería como la mosca mexicana de la fruta. Cientos de alimentos y verduras son incautados a diario aquí en el aeropuerto de L-I-X. Este, por ejemplo, acaba de llegar de Arabia Saudita, donde vemos vegetales y granos de todo tipo. En la lista de productos inadmitidos que con mayor frecuencia traen viajeros de México están los mangos, las guayabas, las naranjas, las manzanas y el mamey. ¿Su destino? El laboratorio dentro del aeropuerto L-I-X, donde expertos vienen a estudiar los elementos incautados. Aquí las flores o las frutas o los vegetales son puestos bajo estudio, las pestes o insectos se envían al departamento de agricultura, el resto de lo que es incautado se desecha y luego se incinera. Desde México usted sí puede traer tomatillo, nopales, jícamas y hasta fresas. Lo más importante es que declare todo en la forma aduanal que se le entrega antes de su ingreso al país y no mienta. Si dices que no, entonces te vas haciendo un poco sospechoso, ya después que pasó por la máquina de rayos X y si insistes en decir que no y te encontramos, te puede dar una multa de 300 dólares. Bueno, y mire usted el nivel de aprendizaje de los niños en México debido a la violencia que se ve en todos los días, no solamente en los medios de comunicación, sino en sus propias comunidades. Esta semana un grupo de niños que supuestamente estaban jugando al secuestro ataron a un pequeño de cinco años de edad, lo mataron y cavaron un hoyo para enterrarlo y ocultar el crimen. Jasibe Pérez tiene el recuento de este aterrador capítulo que quedará en la historia de un país, duere decirlo, en decadencia. Su cuerpo ya descansa en la tierra que lo vio nacer, pero lejos del paraíso donde Christopher debe de estar, el dolor y la indignación no cesan. Con el alma a flor de pie, la madre del pequeño pide justicia y más aún cuando la Fiscalía del Estado ha revelado que tres de los supuestos asesinos del niño eran sus primos. Lo que ellos hicieron no queda impune porque ellos no pensaron como adolescentes, pensaron como grandes. Los vecinos y compañeros de escuela, al igual que las investigaciones, han coincidido en que los hermanos Valeria de 12 años e Irvin y Jesús David de 15 ya contaban con antecedentes previos a involucrarse en este homicidio. Diversos expedientes policíacos indican que hace unos meses prendieron fuego a varias casas del fraccionamiento donde vivían. Además, capturaban animales y los asesinaban con la misma navaja con la que ultimaron a su pequeña víctima, quien durante años revelan ellos mismos fue presa de sus burlas y maltratos. Y de hecho, desde que quemaron los vecinos no nos queríamos aquí. Según las declaraciones de los supuestos autores del asesinato, los tres hermanos planearon todo y junto a los otros dos menores con los que siempre se juntaban, invitaron a su primo de seis años a jugar al secuestro. Lo amarraron, lo estrangularon, lo apuñalaron y luego lo enterraron para ocultar la evidencia. El fiscal general de Chihuahua indicó que en este caso ya no hay nada más que investigar, pues todo apunta a que se trató de un juego entre niños y adolescentes en el cual simplemente se les pasó la mano. Pero además, dice la abuelita de Christopher, los cinco fueron después a su casa y sin huellas de remordimiento lamentaron el que no apareciera su primo, su amigo. Nos acompañaron a rollos, a hoyos, a buscar a mi niño, ellos tranquilos. Pero la familia de Christopher y los habitantes del fraccionamiento Laderas de San Guillermo no están conformes con las conclusiones, pues aseguran que en el lugar donde encontraron el cuerpo no había sangre del niño. Y en esta colonia cuentan, corren historias de que varios de sus habitantes realizan ritos y sacrificios para venerar a la Santa Muerte. En México, Jasibe Pérez, Telemundo. Y a quién hay que culpar de esto a los niños, es una cultura, es una cultura ya del terror, aprendiendo a estos niños a matar y a secuestrar. Una pausa, no se vaya, regresamos con más en el programa Contexto. Contexto doce. Gracias por ver el video.